... Nos encontramos aquí en Valparaíso, todavía con... Magnum, 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 un momento por favor, para Rock'n Wrestling, ¿cómo estás? Nos encontramos con Magnum aquí, el campeón absoluto de Valparaíso. Cuéntanos tu desafío hoy para los ciudadanos de Rock'n Wrestling. Bueno, hoy día se me vino un desafío contra Basón, y que han dicho, o sea, de paso, el año pasado en este mismo show, en Nueva Era, ya le gané, así que vengo bien confiado a defender el campeonato de Valparaíso Lucha Libre. Oye, entonces sería una revancha al estilo de Rock vs. Cine, una cosa así? Una cosa así podría ser, claro. Bueno, ¿vienes preparado a mantener el título y a seguir sacando la cara por Valparaíso? Justamente, así como ya le he ganado a gente de Nueva Alianza Guerrera, a gente de Fénix, a gente de Chile Lucha Libre, quiero ir subiendo ya, así que vamos, vamos haciéndolo, a seguir defendiendo este campeonato que lo he portado casi por cinco meses con mucho orgullo. Bueno, mándale un saludo a los ciudadanos y bueno, al mensaje a tu contrincante de hoy. Bueno, un saludo a toda la gente de Rock'n Wrestling, para que sigan actualizándose con las noticias de lucha, de rock, de todo lo que ustedes quieran. Bueno, Basón, compadre, una vez más a la lista, porque de hecho ya ni me acuerdo cuántas veces le he ganado a Basón, de hecho. Bueno, seguimos aquí en Valparaíso Lucha Libre. Es como una especie de taker contra Basón, ahí la racha la llevo más o menos. Sí, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Por supuesto, en Valparaíso Lucha Libre y rockandwrestling.com. Gracias. Seguimos aquí en Valparaíso Lucha Libre y nos encontramos junto a Basón. Y él está, hace poco entrevistamos a tu contrincante y él está seguro que va a ganar. ¿Qué le podrías decir a los ciudadanos de Rock'n Wrestling acerca de esos mensajes de él? En realidad, ese hueón, me importa una hueá, la hueá es que hable. Esta vez va a ser diferente. Dice que me ha ganado, no sé, mil veces. Toda esta así, me da igual la hueá. De verdad, esta vez yo voy a ser el que gane y el que mande. Voy a tener de nuevo el título de BLL. Voy a ser de nuevo el campeón absoluto por segunda vez. Le voy a sacar la mierda a ese hueón, ya me interesa, no me interesa ni una hueá. De verdad, lo voy a destruir. Lo voy a dejar para la cagada al hueón. Encima que es más mal luchador el culeado. Lo han criticado todas estas veces. Cuando fue a Chile Lucha Libre el culeado, hizo una lucha de mierda, hueón. ¿De qué se quebra ese culeado? No tiene ni un brillo, hueón. De verdad, hueón. Le va a sacar la mierda, de verdad. Venía súper choreado así. Toda la hueá que he dicho, no le compro ni una. Toda la hueá, ni un brillo. Esta fue como una revancha, le comentábamos, del evento anterior, de este mismo evento anterior. Y dijo que daba lo mismo. Daba lo mismo las veces que te gane porque va a seguir siendo el campeón. ¿Tú crees que va a seguir siendo el campeón o vienes preparado más que mentalmente para esta lucha? ¿Sabes qué? Vengo enfocado en destrozarlo. En hacerlo mierda. Y volver a tener ese campeonato en esta cintura. El único enfoque que tengo. Bueno, te dejo la cámara para que mande un mensaje a los ciudadanos, sobre todo del evento de Valparaíso. Y bueno, si quieres mandarles a tu contrincante ahí también otro mensaje más de la destrucción que le vas a hacer hoy día. Bueno, más para Magnum. Esta vez se te acabó tu racha. Como dijiste, me has ganado mil veces. Me importa una hueá. Pero esta vez la racha va a ser mía. Y el título es el mío. Los vemos el domingo 27. Prepárate. Porque no te va a ser fácil. Bueno, ciudadanos, te agradezco por el tiempo. Y vamos a ver qué pasa en esta lucha. Y qué pasa con Basón. Si se lleva el título. Y bueno, vengo a felicitarte si te lo llevas tú. Esto es Valparaíso Lucha Libre. Valparaíso Lucha Libre. Valparaíso Lucha Libre. Valparaíso Lucha Libre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!